Bueno, mire, yo venido con mucho agrado, no solo con la disciplina de militante, sino que además con mucho agrado en lo personal a apoyar a Carlos, porque por muchos motivos, por cierto, fue profesor, es mi amigo, es mi camarada, y además estoy convencido de que esta situación de letargo que tiene la comuna de Valdía y que muchas veces reclamamos, requiere un quiebre de la construcción, y requiere un quiebre de muchos puntos de esto, primero de las capacidades personales que pueda tener el alcalde, yo creo que Carlos las tiene de sobra, digamos, siendo aprobado, siendo abertor, siendo director de Corfo, y desde los tiempos de estudiante, cuando era dirigente estudiantil, hasta el día de hoy. Segundo lugar, porque creo que aquí hay un proyecto político y un proyecto de gestión municipal que está basado en temas tan sustantivos como en la participación. Y eso refleja desde el origen de esta candidatura. Esta candidatura ganó una primaria al interior de la Iglesia Cristiana. Esta candidatura pretende validarse y consolidarse en la primaria del primero de abril, el seno de la concertación, a la cual aprovecho de invitar a toda la gente que apoye y respalde a Carlos Asnos por todo lo que yo he dicho anteriormente, a diferencia de la otra coalición, que como conversamos fuera de cámara, estar enredados con un gobernador que sale, con distintas disputas en el interior, y en definitiva no terminar decidiendo entre cuatro paredes candidatos. Nosotros no queremos abrir a la gente porque hemos entendido que Chile de hoy ha cambiado. Que la gente...